La Asociación para una Sociedad Majusta, a través del Centro de Asistencia Legal Anticorrupción y el Ministerio Público, presentaron la iniciativa Dilo Aquí Honduras, una herramienta móvil que pone a disposición de la ciudadanía un fácil mecanismo de denuncia de abusos y cualquier tipo de actos de corrupción cometidos por funcionarios, empleados públicos o cualquier institución del Estado. Todos los hondureños que tienen un teléfono inteligente pueden bajar esta aplicación, es muy fácil, Dilo Aquí Honduras y ahí pueden hacer sus denuncias de corrupción, pueden subir videos, pueden subir archivos de audio, fotografías, documentos, pueden hacerlo de manera anónima, si desean, pueden dar sus datos, el servidor está fuera del país, eso también garantiza seguridad a los usuarios y creemos nosotros que este es un aporte y que todos los ciudadanos podemos ser partícipes de la lucha contra la corrupción en el país. El Ministerio Público manejará de forma confidencial toda la información enviada a través de Dilo Aquí Honduras, dará trámite a la denuncia y realizarán las acciones legales pertinentes. Es una herramienta totalmente útil, gratuita, eficaz, que va a permitir a todos los ciudadanos pues hacer a través de esta aplicación, de esta herramienta, presentar sus denuncias y el Ministerio Público guardar toda la confidencialidad de la misma e igual pues otra institución será la encargada de poder darle seguimiento a ellas a fin de que pues se puedan llevar en su caso a los tribunales, a aquellos funcionarios abusivos que delinquen. Dilo Aquí Honduras facilita a los ciudadanos el envío de denuncias sobre casos de corrupción de manera rápida y eficaz. El ciudadano ingresa los datos del organismo o entidad y funcionarios involucrados, así como archivos adicionales como fotografías, videos o documentos. Con esta aplicación pueden denunciar cualquier tipo de caso de corrupción, pueden denunciar casos de abuso de autoridad, pueden denunciar casos, cualquier tipo de acción que violente los derechos de las personas a nivel de la Secretaría de Salud, de la Secretaría de Educación, Secretaría de Seguridad, cualquier violación al derecho de propiedad que tienen las personas igual y a nivel de los juzgados de justicia, puesto que estamos atendiendo el sector de justicia también. La aplicación puede ser descargada de forma gratuita en terminales con sistemas IOS y Android, tanto en Google Play como en Apple Store. Además, se podrá accesar directamente a esta plataforma de denuncias desde cualquier computadora con acceso a Internet a través de la página web de ASJ, www.asjhonduras.com. La aplicación pienso que es muy, muy interesante, me gusta mucho, voy a descargar, se dice, voy a descargar. Pienso que sí, es una aplicación que da la oportunidad a cada ciudadano que puede denunciar un acto de corrupción. Es importante que los ciudadanos seamos partícipes y ejerzamos nuestro derecho a la denuncia y bueno, aquí hay un aplicativo, una plataforma gratuita para que todos los hondureños puedan hacer uso. Recuerden, Dilo Aquí Honduras. La habilitación de la app Dilo Aquí Honduras es posible gracias al auspicio de la Embajada Británica y a la Alianza con Transparencia Internacional Venezuela, donde también existe una app con el mismo concepto de denuncia. Transparencia Internacional Guatemala es otra de las naciones de Latinoamérica que también cuentan con esta herramienta. Para Noticias ASJ, Jessica Pavón.